Echale, princesito, excelente, vamos Edgar, muy bien, abrala, uno de los mejores jovencitos, este niño va a llegar lejos, igual que Princesa Maya, ella está en agua, muy bien, Luis, échale, perfecto. Enseñales, vamos, última, última vez, tiempo, perfecto, vamos Maya, a levantarnos rápido, rápido. Necesitan aprender a caer y estas maromas llevan semanas y meses para poder dominarlas y levantarse como debe ser. Tiempo, vamos, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Eso, muy bien! ¡Eso, bien! ¡Cóbrate, cóbrate, vámonos! ¡Cópala! ¡Muy bien, excelente! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Con ganas, con ganas! Estos niños, de mí se van a acordar, dentro de unos años, acuérdense de que de esa edad comenzó Estrellita Lagunera, y ahora está militando en triple A, y así, miren, miren, perfecta, la flecha, muy bien, vamos, sale. ¡Eso, muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es lucha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Apenas están comenzando! ¡Vamos todos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Echale! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Perfecto!